Padre nuestro, que estás en el cielo, Sanctericado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejas caer en tentación y lívernos del mal. Amén. 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 Amén.